Dejarme de mi hijo nacer Humilde desde el morrillo de mis panes muerde Siempre con una sonrisa bien alegre me hace ver A veces bestia de cholo y calentano también Con mi sombrero de astilla, con mi Nike me paseé Nunca busqué los problemas pero las armas porté Mi padre me aconsejaba, Bernardo pórtate bien Porque muchos allá afuera que no te quieren ver bien Escúchame este consejo, la vida puede ser pues Sábado 11 de junio, como me llega esa fecha Cuando nomás de repente, yo sentí una camioneta No me pude defender, no alcancé mi petrajeza Al que me quito la vida, con Dios lo vale pagar Ay, como hay gente cobarde, por la espalda dispara Ustedes sigan su vida, el karma lo alcanzará Perdóname, maldecita, no me pude despedir Pero sabes que te quiero, traiga mucho a Dios por mí Que yo de arriba los cuido, nunca te olvides de mí Y cuando a mí me recuerde, cánteme este corrido También el del centenario, y mi último contrabando Donde quiera que me encuentre, yo los estaré escuchando